Hola, bueno a nosotros nos corresponde el método de las arandelas y este es el ejercicio que vamos a explicar Encuentra la región limitada por la función y igual a x a la 4 que es una curva y la recta y igual a 1 que a su vez presenta un giro alrededor de la recta y igual a 2 Este sería el giro del sólido de revolución Vamos a comenzar a hallar el volumen de revolución con la siguiente gráfica Listo, comenzamos por igualar entonces las funciones y igual a x a la 4 y y igual a 1 x a la 4 igual a 1, para poder resolver esto tendríamos que sacar raíz cuarta Esto con esto se cancela y esto nos daría raíz de 1 Esto quiere decir que x es igual a 1 o menos 1 Este sería el punto de las abscisas Esta será la región R que va a representar un giro con respecto a la línea horizontal y igual a 2 Entonces en la siguiente figura vamos a reflejar lo que se encuentra Vamos a reflejar el sólido de revolución del otro lado de la recta Bueno, aquí podemos apreciar el retorno de la región R del otro lado del eje del giro Entonces la zona que queda marcada con estas rayas será la parte maciza del sólido Y después de hacer el corte transversal vemos que esta es la zona maciza y que quedará como un hueco en el centro Ahí podemos apreciar la parte tridimensional que sería algo como Bueno, de esta manera tridimensional es algo como así Es curvo en su exterior pero por dentro el eje de rotación va a generar como un cilindro Y esto a su vez más o menos vamos a imaginar que este sólido está formado de muchas rebanaditas Consideramos una de ellas y la tomamos Y vemos que ella va generando un hueco en el centro que es el eje de rotación Generando así una arandela Esa arandela si la retiramos tendremos un volumen Es decir, tendríamos que sacar el volumen de la arandela y la vamos a llamar de B Que sería la diferencia de un volumen de todo el sólido Bueno, luego de la imagen tridimensional que tuvimos vamos a graficar la arandela sobre el mismo sólido Acá ya lo tenemos y lo vamos a proyectar acá para determinar básicamente las tres cosas que tenemos que sacar de ella Que son su altura suspensor que lo vamos a determinar como H Su radio interior que a su vez va a ser R minúscula Y su radio exterior que lo vamos a llamar o lo vamos a denominar por R mayúscula La altura de la arandela la vamos a sacar por medio del espesor En este caso como es un espesor demasiado pequeño se mide desde el eje de X Por lo tanto la altura la vamos a denominar DX El radio interior es decir, el centro de la arandela siempre será una constante Porque se limita hasta la horizontal Y igual a 1 y lo estamos expresando acá R menor igual a 1 Y el radio exterior lo conseguiremos desde el centro a la parte externa del sólido Y esto será una recta de distancias que se va a tomar desde 2 Que es el eje de rotación Menos la altura desde el eje de X a la curva Y igual a X a la 4 En este punto estamos parados en una abscisa de X cualquiera comprendida entre menos 1 y 1 Si bien estos son los tres elementos que debemos tener en cuenta para poder calcular la altura Y para poder hallar el volumen de la arandela Para comenzar a hallar el volumen debemos tener en cuenta la siguiente fórmula Volumen es igual a la integral de A hasta B por pi Por radio exterior elevado al cuadrado menos radio interior elevado al cuadrado Cerramos paréntesis por DX Luego de explicar la fórmula debemos reemplazar los datos que tenemos En la fórmula entonces sería volumen igual a la integral desde menos 1 hasta 1 por DB Que sería la partecita de la arandela que eso es igual a la integral de menos 1 hasta 1 por pi Entre corchetes ponemos radio exterior elevado al cuadrado que es 2 menos X a la 4 Menos radio interior que sería 1 elevado al cuadrado en este caso nos daría 1 por DX En lugar de hacer la integral entre menos 1 y 1 la vamos a cambiar por 0 y la vamos a multiplicar por 2 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la gráfica contamos con que las dos funciones son pares Entonces la distancia desde el eje de X y Y desde 0 hasta 1 es la misma distancia desde 0 hasta menos 1 Por eso antes de la integral la vamos a multiplicar por 2 En este momento vamos a sacar a pi fuera de la integral y vamos a intentar resolver este polinomio de esta parte Entonces sería el primer término elevado al cuadrado más X elevado a la 16 menos 4X elevado a la 4 menos 1 Para solucionar tendríamos 4 menos 1 es igual a 3 más X elevado a la 16 menos 4X elevado a la 4 Bueno, luego de tener la solución del paréntesis pasamos a la integral Sería la integral de 3 sería 3X más la integral de X elevado a la 16 sería X elevado a la 17 sobre 17 Menos la integral de 4X elevado a la 4 que sería menos 4X elevado a la 5 sobre 5 que va desde 0 hasta 1 Luego pasamos a resolver y a reemplazar los límites Entonces sería volumen que es igual a 2P por 3 por 1 más 1 elevado a la 17 sobre 17 menos 4 multiplicado por 1 elevado a la 5 sobre 5 Y esto nos daría 3 más 1 diecisieteado menos 4 quintos Luego de eso el resultado de los fraccionarios nos da 192 sobre 85 y esto lo multiplicamos por 2P El volumen sería 384 sobre 85 a 2 por Pi unidades cúbicas ¡Gracias! ¡Gracias!